Tres cosas tiene el amor Que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero Que hay que darse por entero Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar En medio de su pueblo Jesús va caminando En todos tus hermanos Hay señas de su paso Si escuchas el silencio Su amor está cantando Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Que no se pueden olvidar Que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero Nos amó primero Y quedarse por entero Narse por entero Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Señor tú me has llamado A ser tu peregrino Si un paso yo he entregado Tú cien haces conmigo Para anunciar tu nueva La dicha La dicha de ser hijos Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Que no se pueden olvidar Que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero Nos amó primero Y quedarse por entero Y quedarse por entero Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Tu mano me conduce De noche y de día Llevando tu evangelio Me llenas de alegría Me alumbra tu palabra Me sanas las heridas Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Que no se pueden olvidar Que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero Nos amó primero Y hay que darse por entero Darse por entero Y ponerse a caminar 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 Gracias.